155 dólares es lo que un vídeo de 160 mil vistas me ha generado estoy hablando del vídeo que le dediqué al canal de pablo y moff este vídeo lo subí el día 20 de febrero del año 2024 y pues esto es lo que ha generado hasta el día de hoy con 160 mil vistas alrededor de 155 dólares les muestro esto amigos porque el día de hoy de igual forma vamos a analizar un canal de argentina estamos hablando del canal de la canchita tv este canal me lo pidieron muchísimo en los comentarios pues ya saben sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que posiblemente está generando la canchita tv con su canal de youtube como podemos ver tiene 110 mil suscriptores más de 147 vídeos subidos yo por mi parte me voy a suscribir a este canal déjame saber en los comentarios si tú estás suscrito a este canal si miras los vídeos de la canchita tv si disfrutas de su contenido todo eso déjame saber en los comentarios yo no conocí este canal como saben yo soy de méxico y pues la verdad yo no conocía este canal me llama mucho la atención porque en cuestión de reproducciones la verdad es que está bastante bien la mayoría de sus vídeos superan fácilmente sobradamente diría yo las 100 mil reproducciones y teniendo en cuenta algo muy importante como lo es la duración del contenido pues básicamente esto lo hace bastante bueno para los anunciantes debido a que pues en primera se tocan temas de fútbol y demás puedes poner anuncios para todo público principalmente también anuncios de bebidas alcohólicas que también esos pagan muchísimo más que los anuncios normales porque pues es un contenido por así decirlo sensible que no cualquier canal puede poner en este caso este canal de youtube me atreverá a decir que se puede poner ese tipo de anuncios y la verdad es que con la duración de los vídeos yo me atreverá a decir que les está yendo bastante bastante bien a este canal de youtube tengan en cuenta que pues obviamente es un equipo grande son todas las personas que salen en los vídeos más aparte pues la videografía en este caso el diseño gráfico y demás la verdad es que es un trabajo de tiempo completo y la verdad están haciendo un trabajo bastante bastante bien como podemos ver hace tres días 173 mil vistas lo del turco piso 29 hace cinco días 197 mil vistas coronity a la deriva hace 10 días 29 mil vistas en este caso es una fracción de un episodio completo el de hace 10 días 224 mil vistas lo del turco piso 28 vemos que los vídeos que obviamente más funcionan son los vídeos largos arriba de una hora pues tienen bastantes reproducciones la verdad es que youtube premia el tiempo de reproducción y obviamente si tú tienes un vídeo que dura aproximadamente una hora una hora y media y la mayoría de gente se queda viendo pues mayor parte de ese vídeo a youtube le conviene que te quedes viendo ese vídeo lo promociona por más partes y es así como se hacen virales estos vídeos largos obviamente tienes que tener un vídeo entretenido como en este caso los vídeos de la canchita tv vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver hace un mes 734 mil vistas la velada del año hace tres meses 701 mil reproducciones lo del turco piso 13 hace cuatro meses 596 mil vistas y hace un mes 402 mil vistas vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace aproximadamente siete meses que empezaron a subir contenido aquí para esta plataforma la verdad es que no tienen casi nada creando contenido pero han conseguido ya los 100 mil suscriptores y han hecho una comunidad muy muy fuerte también podemos ver que suben bastantes vídeos shorts en este caso también tienen bastantes reproducciones aquí en este formato como saben los vídeos cortos pues no monetizan bueno si monetizan pero no tanto como los vídeos normales es por eso que nosotros vamos a descontar todas estas visitas me atreverá a decir que un 40 por ciento de las reproducciones totales pues es lo que posiblemente estarían generando en cuestión de reproducciones de vídeos cortos dicho todo esto nos vamos a ir a social ley ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social ley puntocom yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver la canchita tv 147 vídeos subidos 110 mil suscriptores más de 21 millones de reproducciones de que está arriba este canal se unió el 2 de febrero del año 2023 como podemos ver social ley nos dice que en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado 27 mil 700 suscriptores y social ley nos dice que como mínimo está generando de mil 200 dólares a 19 mil dólares como ya les digo no es ni uno ni otro nosotros sacamos nuestra propia estimación en base a esto los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de 4 millones 888 mil reproducciones un 82% más que el mes pasado vamos a sacar calculadora y vamos a notar precisamente 4 millones 888 mil reproducciones vamos a quitarle el 40% de reproducciones que yo me atrevería a decir que este número proviene de las visualizaciones de los vídeos cortos en este mes y nos quedaría solamente aproximadamente 3 millones de reproducciones que sí o sí están monetizando aún así hay que dividir este número entre mil debido a que de esta forma pues se paga aquí en esta plataforma aquí directamente podríamos multiplicarlo por el rp m pero como saben a mí me gusta sacar el estimado en base al cpm y no al rp m así que hay que dividir este número entre dos y este número ahora sí lo podemos multiplicar por el cpm me preguntarás qué es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido que es lo que nosotros conocemos como rp m y otra parte se la queda youtube en este caso cuál vendría siendo el cpm y el rp m de este canal de youtube bueno pues para eso nos vamos a ir a las analíticas que les mencionaba hace un momento vamos a tomar en cuenta el vídeo que le dediqué al famosísimo pablo y moff con 160 mil vistas aproximadamente 155 dólares a unos al apartado de ingresos como podemos ver tiene un cpm bastante bajo de 2 con 68 esto se debe a que mucha gente de argentina viendo este contenido en argentina pues lamentablemente los cpm y rp m vaya en general los anunciantes no pagan tanto el rp m de la mitad aproximadamente un dólar por cada mil reproducciones en este caso pues al ser un contenido por así decirlo largo un canal prácticamente de podcast y demás yo me atreverá a decir que el cpm y el rp m son un poco mayores aproximadamente de unos 3 dólares por cada mil reproducciones el cpm el rp m en 1.5 en este caso vamos a dejarlo en efecto por 3 dólares por cada mil reproducciones para aún así para el promedio de norteamérica méxico eeuu ya te cuento canadá y demás países este cpm es bastante bajo el precio pues en este caso principalmente porque es un contenido largo cualquiera de estos otros países el cpm sería de 15 dólares 20 dólares por cada mil reproducciones porque es un contenido largo y sobre todo porque les digo que se puede poner anuncios en este caso pues para personas adultas vamos a multiplicarlo por 3 dólares nos quedaría un total de 4 mil 399 dólares en los últimos 30 días con más de 4 millones casi 5 millones de reproducciones ya descontándole las reproducciones de vídeos cortos que sabemos que no están monetizando 4 mil 399 dólares en los últimos 30 días obviamente amigos esto es sin considerar colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores monetización en otras redes sociales vaya es muy probable que también estén monetizando otras redes sociales con toda la audiencia que tienen aquí en youtube vamos a convertirlo por supuesto a mi moneda local también al peso argentino y al euro 4 mil 399 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 75 mil 394 pesos mexicanos en los últimos 30 días vamos a convertirlo al euro son más de 4 mil 129 euros en los últimos 30 días y vamos a convertirlo ya por último al peso argentino son más de 3 millones 837 mil 126 pesos argentinos déjame saber en los comentarios qué es lo que tú piensas de estas cantidades qué es lo que usted haría con este salario si es que nos ve desde argentina si es mucho si es poco todo eso déjenme saber en los comentarios sabe que los comentarios para usted siempre van a estar abiertos así que siéntase libre de utilizarlo como usted quiera de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo y fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos al rato mañana con otro vídeo hasta luego